Escuchen, escuchen esos truenos Está feo para acá Creo que para otros pueblos está cayendo y qué granizo No sé cuán cierto sea Según vi y leí Tienen que tener ese arbolito que se ve allá a lo lejos A ver si lo veo de aquí A ver, a ver Quizá parece aquel Fíjense, un arbolito solito ahí en el monte Y está lejos Y hace un sol hace, ¿qué? Una hora, hora y media Hace un sol Escuchen, escuchen ¿Qué? 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 Bueno, así está la tarde para aquí Cruza el Puerto Rico ¡Gracias! Vuelvo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.